Tic-tac, tic-tac, ¿sabía usted que 22.000 médicos de Estados Unidos, o sea, muchos más que todos los médicos que hay en Chile, participaron en una investigación de la Universidad de Harvard, que comprobó que el uso regular de bajas dosis de aspirina prevenían los problemas del corazón? Aspirina, en Chile, como en todo el mundo, lo mejor contra el dolor de cabeza, el resfrío y mucho más. Consulte a su médico, él sabe lo que es bueno para usted. Tic-tac, si es bagger, es bueno. Gracias por ver el video.